Los mafias de la policía general argentina La información lleva a intercambiarse Como los codos de rodilla Ya empezaron a llegar al cumpleaños general Número 4 Y finalmente vamos a saber De cuanto se trataría Esta estampa escandalosa Que puede involucrar a más de 50 millones de personas Amarre, me empujo 30 segundos Falta reacción 10 segundos 5 4 3 Tiempo Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien